Música 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 Porque me quiera Porque me quiera Porque me quiera Es la tibia mi quiera Música 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 Mi vida, mi mundo eres tú, eres agua, calma mi ser Mi vida es complicado, me da tu noche, me guía tu luz, estoy iluminando mi camino Jamás, podré olvidar Y amar, tu forma de amar Mi vida, tu nunca no me das, de noche me guía tu luz, estoy iluminando mi camino Que me quiera, pa' que me quiera Treat it Treat it Treat it Treat it Treat it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!